Definitivamente, el cambio en salud avanza. Ya son 31 los hospitales inaugurados por el Gobierno Dominicano para tu bienestar y el de los tuyos. 24 hospitales han sido entregados por el SNS. Entre estos, hay remozamientos, construcción y ampliación en áreas de emergencia, habilitación de nuevas unidades de servicios con equipamiento completo para asegurar atención digna y oportuna a nuestra gente. Siete construidos por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIBED, puestos en funcionamiento por el Servicio Nacional de Salud. Porque tu salud es nuestra prioridad. Seguimos cambiando. ¡Gracias!